16 de septiembre de 2005, Nueva Orleans, Luisiana. Del 1 al 10, el huracán Katrina fue a un 12. Los miles de rescatistas que fueron a ayudar no tenían idea de que la tormenta también había despertado la magia negra. Nueva Orleans es una atracción por su ocultismo. Vampiros, vudú, zombies. Después del huracán Katrina, muchas de las energías negativas que llegaron con el desplazamiento de los cadáveres generaron diversos fenómenos psíquicos en Nueva Orleans. Aileen y Nicole querían ayudarse a sí mismas. No creo que podamos entrar. Fingían ser rescatistas, pero estas chicas malas aseguraban el futuro, ya que robaban cualquier cosa de valor en la destruida ciudad. ¿Pero robar una iglesia? Eso no le caería bien al hombre de barba de arriba. La iglesia resultó ser una mina de oro. Veamos qué más hay. Decidieron tentar la suerte y revisar el sótano. Aquí está el sótano. No lo sé. Vamos, ¿cuál es el problema? Pero una iglesia en el barrio francés posee secretos que es mejor dejar ocultos. Las chicas malas y el dinero mal habido hacen una buena pareja en el infierno. Una línea eléctrica rota había electrificado el agua. Y las dos ladronas se dieron la mano con el mismísimo demonio. Bajo el agua, un interruptor eléctrico puede cargarla con 440 voltios, más de lo que se necesita para matar a un ser humano. Cuando una de ellas pisó el agua, la electricidad corrió por sus piernas hasta el corazón y la mató. La otra muchacha estaba tocándola, se condujo a la electricidad, le traspasó el corazón y también la mató. Aileen y Nicole querían aprovecharse de las miserias de otros. Veamos qué más hay. Pero como dice el refrán, el que se mete a Redentor sale crucificado. Y para las malas acciones, el castigo es la muerte. Número 281, ladronas electrocutadas.